Queremos recordar a alguien que revolucionó el mundo de las letras con su novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cevante Saavedra. En 2016 se cumple 400 años de su muerte. Este autor ha quedado con frecuencia velado por la proyección de la figura quijotesca, protagonista de su gran creación literaria. Por eso mencionaremos algunos hechos de su extraordinaria trayectoria vital y de su gran obra. Miguel de Cevante Saavedra nace en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547. Vive durante el llamado siglo de oro en el cual la poesía y el teatro son los géneros que otorgan fama y dinero a los escritores. La novela, en cambio, es considerada popular y marginal. Sin embargo, Cevante produce un quiebre con Don Quijote, creando la novela moderna. ¿Por qué Don Quijote de la Mancha sería una novela moderna? Bien, porque hasta ese momento las novelas eran episodicas, o sea, como las novelas de caballería. Era el episodio de un caballero luchando contra un gigante, el episodio del caballero luchando contra otro caballero. Y no tenían esa unidad orgánica que le da Cervantes a su novela. Por otra parte, porque ha inspirado toda la novela, inclusive la novela del siglo XXI. O sea, cuando uno lee algunas cuestiones que parecen tan modernas, en realidad ya estaban en Cervantes. Por ejemplo, Cervantes juega con la ficción y con la realidad. Vos nunca sabés si lo que estás leyendo es ficción o si es realidad de ficción, o sea, realidad dentro de la ficción. Hay un perpetivismo. ¿Qué es eso? Que cada personaje ve la realidad desde su punto de vista. La verdad es que son molinos de viento o la verdad es que realmente eran gigantes. Don Quijote perjura que son gigantes y Sancho dice que son molinos de viento. Ahí tenés el juego de las distintas realidades. Sus protagonistas sabemos que son Don Quijote y Sancho, pero en el camino se encuentran con un sinnúmero de personajes que tienen sus propias experiencias. Por lo tanto, cada uno cuenta su historia y la novela presenta una polifonía, es decir, diversas voces y puntos de vista. Aquí no hay un solo narrador. Volviendo a la vida de Cervantes, sabemos que fue un soldado raso que, junto a su hermano Rodrigo, participó en la batalla de Lepanto, donde sufre una herida y su mano izquierda queda inutilizada. De ahí el apodo de El Manco de Lepanto. Posteriormente, es acusado de apropiación indebida y termina preso en Sevilla por tres años. En ese tiempo, privado de su libertad, comenzó a imaginar y a crear su ingeniosa novela Don Quijote de la Mancha. Porque los personajes son como muy humanos y son muy distintos entre ellos. Son una pareja dialéctica, ¿no? O sea, están en las antípodas uno del otro. O sea, Don Quijote es fantasioso, es valeroso, Sancho es más bien cobarde, es muy realista. A Sancho le interesa comer, le interesa la parte económica y a Don Quijote le interesa el honor, el bien, la justicia. Es un idealista. Pero a lo largo del libro se van haciendo amigos. Por más que Don Quijote sea el amo y Sancho Panza sea el escudero, se van haciendo amigos y van conviviendo. Entonces, como cuando uno tiene un amigo que toma las formas del otro. Entonces, por ejemplo, Sancho hablaba con refranes. Tanto así que Don Quijote le decía y parece un costal de refranes. Costal es una bolsa. Es decir, una bolsa llena de refranes. Y al final de la novela, por ejemplo, Don Quijote utiliza refranes. Y Sancho en algún momento habla como un caballero andante. O sea que ha habido entre ellos esta cuestión de amistad que hace que se parezcan. La primera parte de Don Quijote de la Mancha fue publicada en 1605 y se extendió por el mundo entero. En 1615 publica la segunda parte. Esto no es casual, sino que en 1614 aparece otro Quijote. Un Quijote falso de un autor de apellido Avellaneda. Cervantes publica la segunda parte como respuesta a esto. Allí los protagonistas se consideran famosos, saben que fueron leídos y se asumen como personajes literarios y hacen partícipe de las aventuras al lector, jugando continuamente con los límites de la ficción y la realidad. Finalmente, a los 68 años de edad, el 22 de abril de 1616, Cervantes muere, pero su novela trasciende fronteras espaciales y temporales, convirtiéndose en un clásico de la literatura universal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!